Nosotros tenemos otra canción además de esta Es más otra canción, ¿la quieren? ¡Yo no, no! Y nunca la cantamos en vivo, ¿eh? Primera vez Bueno, nos queda otra ¿Vamos a darle? ¡Vamos! ¡Me gustó, las hermanas! ¡Maci打 Lenny! ¡Deaporan la ansiedad! ¡Cuidado! ¡No os estoy狂 copiando! ¡Muchas gracias! ¡Se escucha la cansa! ¡Suscríbete al canal! ¡Ese es la cansa! ¡Suscríbete al canal dieci Useful of Citio todos! ¡ KnowingЦu обат te llama! ¡No tú bowls estáculo venguel匠adas! ¡ keer para el norte de la cahanta! ¡Lo備福 Saint Lawrence thousand 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 anddling no providing 여러분들 제가 ¡Sentilla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!